A raíz de la tormenta que azotó la ciudad de San Rafael el día domingo, la OCE, Organización Solidaria Estudiantil, una ONG que trabaja con jóvenes de escuelas secundarias, decidió hacer una colecta solidaria para ayudar a los afectados por la tormenta. El día martes realizamos la colecta en el kilómetro cero, en conjunto con otras organizaciones estudiantiles, como la Mesa de Gestión Universitaria y la Unión Universitaria FECAI. En el día de ayer fuimos a entregar estas donaciones al asentamiento ubicado en la calle Tulio Angrimán. Hicimos entrega de alimentos no perecederos, de ropa en buen estado y de frazadas, por lo que agradecemos a todos los sanrafalinos que colaboraron. También sabemos que esto, si bien ayuda, todavía no es suficiente para lograr una verdadera transformación en la vida de las personas más vulnerables, por lo que invitamos a todos los jóvenes de San Rafael a participar de la ONG, a sumarse a OCE, Organización Solidaria Estudiantil, a través de nuestra página de Facebook, sino al número 2604015796, para contactarse con nosotros y ser parte de esta ONG que tiene como objetivo ayudar a las personas. También invitar a las demás organizaciones estudiantiles a trabajar en conjunto para poder lograr actividades y acciones que ayuden a la gente. ¡Gracias!